Hola, muy buenas, soy Manuel y este es un nuevo video para el canal. Entre las muchas herramientas que llaman la atención en el mundo del marketing digital, destacan las que facilitan y mejoran el trabajo en Instagram Stories. Hoy he querido mostrarte 7 aplicaciones que te permitirán innovar en diseño, fotografía y videos para realmente asombrar a cada persona que vea lo que subas. Estas apps son gratuitas y realmente representan cambios en nuestras formas de subir historias. Recuerda que te estaré dejando los links directos de cada aplicación, tanto para iOS y Android, en la descripción del video y en el comentario fijado. Desde el momento en que descargues la que prefieras en tu teléfono, comenzarás a usar Instagram como un profesional. Y claro, que muchas personas necesitan esta información, así que te invito a que la compartas con cuantos amigos puedas, para que juntos marquemos una diferencia. Soy Manuel y empecemos. Primera aplicación. Esta app está tanto para iOS y Android. Se llama Unfold y te permite diseñar series completas de historias con secuencia, fondos y marcos asombrosos. Mira esto. Quedó genial el acabado. Aquí puedes crear Stories eligiendo entre más de 200 plantillas personalizables. Acá te dejo algunos ejemplos de algunas Stories que han creado. Siguiente aplicación. Si quieres subir Stories necesitas tener fotos, pues para tomar esas fotos tenemos la app llamada Uji Camp. Y es la mejor aplicación para tomar fotos estilo vintage y llenar los momentos con un toque de nostalgia. Y estas son algunas fotos tomadas con Uji Camp. Tercera app. Hype Type. Esta aplicación es ideal para promocionar productos y servicios ya que te permite poner texto en movimiento a tus historias. Siguiente aplicación. Bude o como se llame. Esta app es una asombrosa app de edición de videos que te permite incluir música, sonidos y un montón de posibilidades a lo que grabes. Número 4. Glitch. Esta app es el sueño de toda persona creativa. Tiene simuladores, VHS y otras cámaras para hacerte sentir retro o en el futuro, según tú quieras. Continuamos con una maravillosa app de Google. Y sí, estoy hablando de Snackset. Tiene tantos retoques, filtros, marcos que Google la compró hace tiempo convencido de que se trata de la mejor app de fotógrafos, ya que es muy sencilla. Vamos con otra legendaria. BSCO. Celebre por sus filtros. Además, ofrece tantas opciones para editar imágenes que es digna de explorar para disfrutar. Hay una cantidad exagerada de fotos en Pinterest sobre los ajustes que debes colocar en la app para que las fotos te salgan en un estilo en concreto. Te mostraré varios estilos. Voy a mencionar simplemente que este video no está patrocinado por ninguna aplicación. Así que bueno, hemos llegado al final del video. Te invito a que les des like a este video y te suscribas al canal. Así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. Sin más nada que agregar, soy Manuel y nos vemos en el próximo video. Recuerda que todos los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado.